Hoy es un día de esos y siento que me estoy enamorando Pero le tengo miedo al amor, siempre me causa dolor Yo no sé qué voy a hacer con este temor Necesito aire para entenderlo, es difícil saber si es amor o no Cómo saber que es real y no cometer un error Es difícil saber cuánto se vende bien Dime qué hago yo con esto que se despertó en mi corazón ¿Qué hago yo con este nuevo amor? A veces necesitas calma y así esperar Cuando es el momento, este no es el tiempo El corazón es engañoso, piénsalo y verás Todo llegará, mañana lo sabrás Hay un brillo en tu mirada que no puedes esconder Por favor no te dejes caer Es difícil saber si es amor o no Cómo saber si es real y no cometer un error Es difícil saber cuánto se vende bien Dime qué hago yo con esto que se despertó en mi corazón Te diré qué hacer con ese amor ¿Qué hago yo con este nuevo amor? Dímelo Johnny oh yeah Oh yeah ¿Qué hago yo con este nuevo amor? En mi corazón Solo quiero en el amor En la casas del amor Quiero que cometas un error En mi corazón Solo quiero en el amor ¿Qué hago con esto que despertó en mi corazón? Yeah, baby Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Es difícil saber lo que siente el corazón Ya no quiero sentir una amarga traición Que me haga decir que ya no quiero amor Es difícil saber lo que siente el corazón No te dejes caer, mi niña No quiero que pierdas la ilusión Ramón Sánchez You know who I am Ricky Alba That's right One more time Ricky Alba Don Cani Rivera Oh, yeah Dime qué hago yo Con este amor Con el otro calma Con este amor Dime qué hago yo Mi corazón Dime qué hago yo Con este amor Que hago yo Con este amor Me inducido Dime qué hago yo Dime qué hago yo Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal!